hola amigos de youtube aquí les hago este video tutorial de como conseguir las expansiones de empareciales con cero pesos y con cero bonos de guerra empezamos abriendo empareciales disculpen pero esta un poco lenta mi computadora no tardara mucho no es poquito pero de vez en cuando se traba cuando tengo muchos programas abiertos y mas cuando es el explorador de mozilla pero mozilla para mi se me hace mas facil hacer esto también se puede hacer con chrome pero es mas facil encontrar la direccion del navegador con empareciales esperamos a que cargue en la descripcion del video les dejare los codigos que se necesitan meter en shat and yang ya va quedando matallando y les dejare unas pequeñas instrucciones ah y ademas tambien les enseñare como cambiar el numero de monedas de las casas por ejemplo que si una casa les da 100 les voy a enseñar como les de 999 o que si vale 10.000 les voy a enseñar y las van a cambiar por 99.000 hay disculpen ya he terminado de cargar lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es el juego volvemos shat and yang ya buscamos el la direccion nosotros en caso de mozilla seria el plugin con tire mas facil no se los olvide cambiarlo por text ok vamos a empezar ok vamos a empezar ok vamos a empezar dos mil monedas en su caso seria otro asi que ponen el suyo ponemos first game para las monedas siempre les va saliendo mas una direccion aqui y esta la cambiamos por cero quitamos volvemos a ver como veran nos cuesta ahora cero monedas ahora en el caso de las de las expansiones esto no lo quiten de aqui eso ahi lo dejan despues se lo quitan en caso de las expansiones no le van a poner el numero de bonos de guerra sino le van a poner xk01 te pones first game esperamos a que cargue y en este caso van a salir todas las direcciones que nos aparezcan todas sin dejar una sola y a todos y a todos les vamos a cambiar por no 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 le vamos a cambiar sino lo vamos a agregar seis ceros despues del uno no mas y ahora vamos a ver como ver cero monedas y cero bonos de guerra construimos pero aqui lo mas importante no le van a poner en confirmar ya que si le van a poner en confirmar les va a pedir que vuelvan a actualizar el juego en este caso lo vamos a poner nuevo scan no lo quiten esto esto todavía esto sigue ahí lo vamos este aquí vamos a ponerle x01 no importa no importa esas mayúsculas con minúsculas ya que es una mayúscula con minúsculas ok en este caso les van a aparecer una dos cinco y a estas las van a cambiar por x10 ponemos en confirmar y listo como vean no me piden que actualiza ya me lo habrán pedido como si se hay a veces y luego si lo van a volver a poner le van a volver las monedas van a valer otra vez así que van a volver a poner el número de monedas y le ponen en free scan nomas no queda la moneda siempre le va a poner una dirección siempre y ya uno de guerra nunca va a cambiar ese si va a estar ahí siempre ponemos otra vez cero uno tiscan va a aparecer eso que dice sin una preocupación bien por ejemplo aquí me apareció nomas uno acá me apareció como cinco nomas le cambio por x10 si no desaparece está listo para poner en confirmar ya bueno pues ahora les enseñaré como cambiar las monedas por ejemplo aquí la agencia de espionaje me da 2500 ahora ponemos 2500 ahora ponemos 2500 ponemos en free scan esto funciona también con las petróleo con azúcar con todo nos va por hacer bastante si nos aparece seleccionamos todos los ponemos acá abajo todos los ponemos acá abajo todos ahora lo vamos a cambiar por un número alto que este pero no podemos exceder del límite de los dígitos que tenemos en este caso 2500 tiene cuatro dígitos así que el número más alto sería cuatro nueves si le ponemos más dígitos de los que no tienen no nos lo va a valer por ejemplo por ejemplo si una casa nos da 100 nomas podemos poner 999 no más no podemos poner más ni menos tenemos ok como verán ahora vale 9999 ponemos en cobrar como verán son 999 mil monedas pues esto sería todo de mi parte este es mi primer video tutorial que yo hago espero que hayan entendido y les haya gustado si no entenderon una cosa comenten en el video y trataré de subir otro más explicable ya que este es mi primer video que hago en youtube sería todo comenten y suscríbanse a mi canal bye bye no 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 no